Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, esto que voy a decir en estos instantes está respaldado por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura en los labios de nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente. Mire que los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, esa es una. La otra es que hay lobos vestidos con piel de ovejas dentro del rebaño. Eso es Palabra del Señor y son frases que salieron desde los labios del mismo Señor Jesucristo. Entonces, quiero que usted, querido católico, cuando vaya a las misas, cuando vaya a una charla, a una formación de iglesia, cuando vaya usted a cualquier encuentro, mire si su sacerdote es un motivador o es un predicador de la Palabra del Señor. El motivador se entiende cuando nos habla de nuestras capacidades humanas, de todas las cosas hermosas que Dios ha puesto en nosotros y cómo nosotros las podemos desarrollar a través de múltiples realidades, porque tenemos estructura intelectual, porque tenemos una serie de dones, de carismas, porque tenemos las posibilidades de avanzar, de crecer en un mundo tan lleno de obstáculos, pero que asimismo recibimos esa fuerza y ese influjo que viene de lo alto para hablar con propiedad de lo que quiere el Señor. Entonces, ese tipo de discurrir allí, de elocuencia, de motivación, de mucho grito, de mucho alboroso, de debajo, ese tipo de predicadores no son predicadores, son motivadores, que le levantan a usted el ánimo, que son los que dicen que Dios te ama, que no olvides la realidad de Cristo Jesús en tu vida, que tú estás llamado a hacer cosas maravillosas, que no te dejes tentar por las realidades del mundo donde te pueden hacer entrar en que suspicacias y en negativismos. No, el Señor te acompaña, confía en ti, en tus capacidades y confía en la fuerza del Espíritu Santo que te orienta en tu vida. Esos son motivadores. El verdadero evangelizador es aquel que toma la palabra del Señor, la lee y la explica, la lee y la explica. Hay sacerdotes que van a dar chalas a las familias, tocan aspectos de orden psicológico, tocan aspectos de orden sociológico, tocan aspectos de orden religioso, espiritual y lanzan un excelente mensaje. Pero esos son motivadores. motivadores, motivadores. Aquel que sabe mucho sobre autosuperación, aquellos que saben mucho sobre conocimiento de la psicología humana, aquellas personas que quieren que la persona crezca en su interior, se deshaga de tantas problemáticas internas, complejos, traumas, etcétera, etcétera. Y le presentan todo eso bien empacadito y obviamente lo motivan. Y por ahí con un barniz de que el Señor te ama. Esos son motivadores. El verdadero evangelista es el que toma la palabra del Señor y quiero matizar. Y estas personas que motivan, muy buenos, que bueno, realizan una gran tarea a nivel psicológico, a nivel anímico. Yo no digo que no, que bueno. Pero el evangelio es otra cosa. El verdadero evangelizador es aquel que toma la buena noticia, es decir, toma el evangelio, la palabra del Señor y la sabe aterrizar en la realidad humana. Y es aquel que le habla de amor, de misericordia, pero también le habla de conversión, de sangre y cruz. El verdadero evangelizador es el que le habla de esperanza, ¿no? Y de que cómo el Señor nos toma de sus manos y nos encamina hacia Él. Pero también nos habla de que hay que padecer por el reino de los cielos. Ese es el verdadero evangelizador. El motivador es el que te pinta todo bonito, todo estupendo, todo maravilloso, que no pasa nada. O que te toca tangencialmente, bueno, hay problemas en la vida, pero ¿quién no tiene problemas en la vida? Pero tenemos la fuerza del Señor que... Ey, 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 ey. Espérese un segundo. Hay realidades muy profundas, demasiado profundas, que solamente conoce Dios. Para decir, no, eso no importa, ponle ánimo, ponle fe, téngale fe. No, 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 esos son los motivadores. El verdadero evangelizador es el que sabe mirar a la persona humana como Cristo la mira. La mira con ojos de profunda ternura y de compasión. Y hay personas que están tan sometidas y tan metidas en su realidad, no de pecado necesariamente, sino de sufrimiento, que solamente necesita ser un papá para acompañar esos procesos. No es cuestión de que levante la mano y desconozca el dolor. Una mujer que ha perdido a su hijo. Un caso bastante interesante y lo quiero compartir real. Trabajaba yo en un país distinto aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, y mientras tomaba un taxi para ir a mi casa, el taxista me preguntó algo. Yo siempre he vestido así, como cura. Entonces, pues fácilmente me identifican y me preguntó, padre, respóndame una cosa. Y yo, ¿qué pasó? Tenía dos hijas, ¿no? Una de 17 y una de 15. Se estaban formando para recibir la confirmación. Niñas muy buenas, excelentes adolescentes. Y se fueron con el grupo de jóvenes que se iban a confirmar con los catequistas. La cosa fue que tuvieron un accidente espantoso de regreso del retiro y mis dos hijas murieron, despedazadas en el accidente. Uno del cuerpo por aquí, la cabeza por allá. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Es que Dios no se acuerda de mí. ¿Por qué mis dos niñas? Es decir, no perdió una, sino perdió las dos en el mismo accidente de una manera espantosa. ¿Usted cree, querido hermano, que con un motivador vamos a sacar del dolor a este hombre? No. El evangelizador tiene otro talante. El motivador mira las cosas de una manera de pronto más superficial que el evangelizador. El evangelizador evangeliza, es decir, lleva la buena noticia, el evangelio. Y la buena noticia no simplemente es que tú puedes, ánimo, ten esperanza. No. La buena noticia es decirle, hay un padre que juega tus lágrimas y que te acompaña en eso. Porque ese dolor lo vas a llevar toda la vida. La diferencia entre un evangelizador y un motivador. Entonces usted, por favor, cuando lo inviten a retiros, encuentros, etcétera, etcétera, mire que le prediquen la palabra del Señor. No que lo motiven y que le hagan mucho chiste y mucha mofa y todas las cuestiones, porque eso puede haber, claro que eso puede haber. Pero entonces usted va distinguiendo al verdadero evangelizador del motivador. Todo este tipo de cosas se tienen que decir. ¿Por qué? Porque decía al principio, es que hay lobos vestidos con piel de oveja y eso es palabra del Señor. Y si el Señor lo dijo, es porque así es. Entonces hay que estar atentos. No, padre, no haganme así. No nos meta terrorismo, padre, por favor. Háblenos de... Ese es el motivador. Ve, la gente quiere motivación. No quiere realidad el evangelio. El evangelio es ese. Ojo, hermanos, que hay lobos en las ovejitas. Eso es evangelio. El motivador es ese. No, no, no. Porque es pura cosa. Hay que echarle ganas. Lo importante es que tú puedes. Ese es el motivador. El evangelizador es el que habla la verdad. ¡Ay, lobos! Y están disfrazados. Descúbralos. Yo predico el evangelio. Yo soy saberdote de nuestro Señor Jesucristo y hay que predicar el evangelio. Que nos tenemos que motivar. Claro que sí. Pero sin olvidar el evangelio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!